Hola, desde la cocina de doña Rosa Rivera nos encontramos una vez más con una nueva receta. Y ahí te va Ana María, ¿cómo te llamas? Ah, sí hago tortas, pero esta no la había hecho. Ella dice que hago puras tortas. Es una metiche que trabaja en los medios. Entonces, voy a hacer las de carnitas porque Leti me trajo carnitas. Y se nos antojaron, ¿verdad? Y le estoy poniendo mayonesa. Y me mandaron también, Buche, gracias al sabroso y Betty's Mexican Products que me mandaron. Se llama Vero. ¿Se llama Vero? La que me mandó eso. Un saludo, Vero. Gracias porque nos mandaste esto. Están muy ricas las carnitas y el Buche ya alguien anduvo comiéndoselo por ahí. Pues voy a hacer estas gorditas, estas, ¿cómo se llaman? Tortas. Tortas de carnitas y pues si hay de Buche también el que quiera de Buche se lo hacemos de Buche. Tengo unos frijolitos guisados y están bien ricos con queso y con un chilito ahí atravesado. Entonces, vamos a, voy a poner, a ver, se está dorando pero no se está dorando mucho porque tengo, como tengo miedo que se me queme el pan. Están, 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 están este bajito. Entonces, lo vamos a, le puse tantita mayonesa nomás al pan aquí y les voy a poner los, los frijoles porque lleva frijolitos. Él quiere que le quiten todo el migajón pero está, está enfermo, no se alivia. Entonces, le voy a poner, allá en Sonora hay unas lunches que los hacen con pan virginia, veo un pan redondo así y salen tan buenos. Me acuerdo, mi mamá hacía para vender en los carnavales, me acuerdo de ese tiempo. Y todas le ayudábamos y, y a vender y todo y hacía, hacían los cascarones y entonces, pero mi mamá era muy trabajadora en ese tiempo. Ganaba ochocientos mil pesos que en aquel tiempo eran un montón, una millonada. Hace muchos años de esta, estaba yo chiquita. Imagínese si no era una millonada. Le vamos a poner frijolitos aquí. Mira, entonces, le vamos a poner, a ver cómo anda. Este sí se está dorando. ¿Por qué? Porque este sí está caliente. Le vamos a poner las carnitas. Están muy ricas, se miran muy ricas estas carnitas, ¿eh? Se miran bien sabrosas. Pero, la vamos a, ¿cómo se dice? La vamos a engüerar. La vamos a poner poquito porque está bendito. La vamos a poner tantita, ¿cómo le llaman a este buche? Entonces, a mi nuera Ramona le gusta mucho esto. Entonces, lástima que no está aquí. Y luego, le vamos a poner lechuga. Mira, se está calentando. Lechuga. Así, tantita. Que coma lechuga. El conejo. Le vamos a poner cebollita. Cebolla. Y, si es morada, mucho que mejor, dice don Rivera. Le vamos a poner tomate. Y le vamos a poner aguacate. Mira. Wow. Se me está antojando. Y más yo que no como porque la gente habla. ¿Ok? Pues, sí, lo dicen que estoy comiendo y que es mala educación estar comiendo y estar hablando. Ok. Entonces, le vamos a poner unos chilitos así. ¿A poco no salivan? Mira. Ok. O le pueden poner salsa verde también, como quieran. Miren. Víngase. Está grande, ¿verdad? Para don Pedro. ¿Se la sirvo con una soda? ¿Con qué se la sirvo? Se la vamos a servir con tantita soda para que no diga que no le doy. Para un buen taco o una torta me gusta la Coca-Cola. Pero, como me duelen las piernas, pues, mejor me tomo la de naranja. Y aquí está, miren. Ahorita vamos a seguir haciendo las demás. Pues, así quedó. Vamos a seguir haciéndolas. Las demás. Gracias por estar en mi página una vez más. Este. ¿Qué les digo? Que Dios me los bendiga grandemente. Que se les ama. Y ya hagan esta peseta, hombre. Es de Kinder. Gracias. Que Dios me los bendiga. Y ya hagan. ¡Gracias!